Algo que me llamó mucho la atención del trailer de Star Wars Tales of the Jedi es que veremos la decepción de Dooku hacia la orden Jedi y de cómo se va acercando más y más a ser aprendiz de Dark Sidious y convertirse en un Sith. La muerte de Qui-Gon claro que va a afectar, eso es más que un hecho y justamente se centrará en lo que pasará después de Episodio 1, la amenaza a fantasmas y las filtraciones son correctas de que va a matar a Yadol y todo eso. Esta escena de Dooku en contra de Yadol es algo que tenemos que tener en cuenta ya que en el videojuego de la venganza de los Sith de 2005, Anakin cuando se pasa a lo oscuro y decide ir a salvar a Palpatine, tiene que pelear contra Mace Windu. Claro que esto no se ve ni en la película ni en la novela, solo en el videojuego, entonces creo que pasará algo muy similar solo que cambiando los lugares. En lugar de Anakin va a estar Dooku y en lugar de Mace va a estar Yadol y al final puede que el mismo Dooku la mate de una manera similar a como lo hizo Anakin con Mace Windu en el videojuego y que con esto solo confirme que se ha pasado al lado oscuro de la fuerza. Ahora, también hay que tener en cuenta que si esto pasa sería después de Episodio 1 como ya dije anteriormente, ya que en la película podemos ver a Yadol en reuniones de Consejo Jedi, por lo que no tiene sentido que la mate antes de Episodio 1, tiene que ser después. Espero que este video les haya gustado, muchas gracias por verlo, si les gustó pueden suscribirse, que la fuerza nos acompañe y nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!